La Facultad de Ciencias Químicas ha sido un poco también punta de lanza en esto de la presencialidad desde hace meses en la Universidad Nacional de Córdoba. Marcelo Mariscal, su vicedecano, viene trabajando hace mucho, Marcelo, con el tema de laboratorios y otras prácticas. Efectivamente, nosotros empezamos en el mes de febrero con actividades presenciales de laboratorios, recuperando actividades que habíamos perdido en el 2020. Empezamos con actividades para asignatura de primer año y de segundo año los laboratorios principalmente. Todo esto con protocolos muy estrictos de ingresos, le dábamos barbijos a nuestros estudiantes, cumpliendo los aforos. Ya ahora en el transcurso del primer semestre y del segundo cuatrimestre, ya hemos incorporado muchas más actividades y hemos también incorporado muchas otras acciones, como por ejemplo ha sido un centro de testeo preventivo que instalamos en la facultad, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es un centro de testeo donde los estudiantes y nuestros docentes se pueden testear semanalmente, de forma sintomática, sin tener ningún síntoma y eso, por supuesto, nos previene que un estudiante o un docente asintomático ingrese a la institución y nos constituyamos en un foco de contagio. Es que todas esas medidas han sido muy positivas. Ya para esta segunda parte, también para el segundo cuatrimestre, no solo hemos tenido actividades laboratorias de asignatura de los ciclos básicos, sino también estamos incorporando laboratorios de ciclos superiores. Hemos revisado internamente algunos protocolos. Pedimos a la universidad la habilitación de las baterías comunes, porque nuestras actividades de seminario y teórico práctica se realizan en las baterías comunes de Aulas B. Y la semana pasada ya comenzamos con un grupo de asignaturas de ciclo superior de bioquímica y de ciclo superior de licenciatura en biotecnología a tener estas actividades. Estas actividades han sido en un formato mixto, digamos, podemos decir, ahora se le dice híbrido, en un formato donde había estudiantes presenciales tomando la clase ahí in situ con sus docentes, pero a su vez teníamos una videollamada, una videoconferencia por MIT, y otros estudiantes que no están en la ciudad de Córdoba pudieron atender la clase. Esto está en una fase de experimentación. Todos los docentes también tenemos que aprender a movernos en esta nueva dinámica, porque tenemos los estudiantes en una pantalla, los estudiantes en frente. Bueno, este manejo de cámaras, ¿no?, que muchas veces es complicado. Cuestiones técnicas de sonido y demás que vamos a ir puliendo, por supuesto. Ahora estoy cursando biotecnología, licenciatura en biotecnología, pero los dos primeros años es ciencias químicas, así que estoy estudiando eso. Y la modalidad virtual, la verdad que fue bastante difícil, cuando había cuarentena completa fue difícil estudiar y conocer gente, así que ahora que pudimos volver presencial, no todas las clases, pero aunque sea algunas, es muy lindo, sí se cumplen todos los requisitos que hay que tener, los cuidados, cuando tenemos que ir todos a la campana, hacemos fila, dejamos espacio entre estudiantes, y, no, es muy lindo, muy lindo poder hablar y ver a los profes y volver a lo que sería la normalidad. Lo importante es que se está garantizando una presencialidad que no estaba en el año pasado. No, el año pasado no tuvimos ninguna actividad, pero este año sí estamos, bueno, ahora pidiendo a la universidad que revea los aforos permitidos. Nosotros estamos trabajando todavía con aforos de distanciamiento de un metro y medio entre estudiantes, porque muchas veces lo que ocurre es que hay un esfuerzo muy grande que hay que realizar con estos aforos tan bajos, repetir muchas actividades, tenemos problemas porque los docentes no son infinitos, son docentes que tienen horas que cumplir, horas que cumplen, y bueno, al tener un número tan reducido de estudiantes dentro de las aulas, también se nos complica esa parte, porque es algo que no se ve, pero hay un esfuerzo docente muy grande también en repetir las actividades. Entonces, por eso es que es muy importante, para que no tenemos circulación prácticamente de virus, está muy bien controlada la situación sanitaria, tenemos prácticamente el 100% de nuestros docentes con dos dosis, tenemos a los estudiantes más del 70% con una dosis de vacuna, hay baja circulación, entonces es momento de poder relajar estas medidas de distanciamiento, por supuesto, con barbijos, ventilación cruzada, como ustedes habrán visto, que tenemos en nuestra facultad, monitoreo de la calidad del aire a través de los sensores de CO2, son todas una serie de medidas que nosotros tenemos, el centro de testeo, como decía anteriormente, que nos permite tener una presencialidad cuidada, como nos gusta decir, ¿no? Pero bueno, esa presencialidad cuidada, ir adaptándola también a la situación sanitaria, permitir que más estudiantes puedan ingresar a las aulas y tener, digamos, mayor cantidad de actividades, con un esfuerzo razonable, ¿no? De parte también de todo el plantel docente.